Yo en principio para comenzar voy a dar una pasada muy rápida por el marco normativo, que no me voy a entretener prácticamente nada porque creo que lo ha explicado bastante bien Jesús y bueno, pues simplemente me quedaré con algunas cuestiones que me interesan un poquito más. Sobre las transposiciones, en principio, pues bueno, ya veíamos que la directiva del 2002 se transpone al Real Decreto 47 de 2007. En ese momento nosotros tendríamos que haber estado haciendo ya todos los certificados energéticos en base a ese decreto, bueno, no siempre era así. Esa directiva se modifica en el 2010 con esta otra 2010-31 que se vuelve a transponer al Real Decreto 235 que es en el que actualmente estamos, como decía Jesús. Bueno, en principio ese decreto nos obliga a disponer de un certificado de eficiencia energético que los contenidos, aparte de todos los que ya hemos ido hablando, pues me quedo únicamente con las emisiones de CO2, la demanda y el consumo de los edificios. Y que era obligatorio, pues disponer de la etiqueta energética en los inmuebles para venta-alquiler y los edificios de titularidad pública. Con respecto a los objetivos 2020, pues comentar, pues lo que ya han dicho sin más, también muy de pasada, que para los edificios públicos los objetivos de edificios de energía casi nula tendrían que cumplirse a partir de los edificios que empiezan a construirse en el 2018 y para los de titularidad pública, pues estaríamos en la misma situación pero en el 2020. Esos requisitos, pues ya nos los irán comentando en las sucesivas modificaciones porque el HE tendrá que modificarse, el HS ya está en proceso, supongo que saldrá casi seguro el año que viene, me imagino, y ya lo iremos viendo. Bueno, estos certificados tendríamos que haber estado haciéndolos ya desde el 2007 en el que el decreto del 2007 estaba en vigor. Lo cierto es que en los proyectos a veces se juntaban, a veces no, nos los pedían, a veces no los pedían. Bueno, los certificados tampoco eran lo más preciso, se solían hacer con métodos prescriptivos, etc. A partir de este decreto aparecen todas estas aplicaciones informáticas, que son documentos reconocidos, con la intención de obtener ese mapa energético de España. De ahí un poco la obligatoriedad de tener los certificados que no solamente se incorporasen en el proyecto, sino que además se hicieran certificados de los edificios existentes, entonces nos interesaba o interesaba al gobierno saber en qué situación real estábamos. Lo cierto es que, bueno, se pretendían que los certificados fueran de edificios completos, como la obligatoriedad de la venta, de obtener esos certificados en inmuebles para venta o alquiler. Bueno, pues nos obligó a que, o obligó a los propietarios a emitir un certificado. Pues lo cierto es que los certificados, yo creo que masivamente se estaban haciendo de viviendas aisladas, hablando siempre de bloques de viviendas, ¿no?, dentro de los bloques. Gracias. 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 Gracias.